Continuamos con más y bueno quiero invitarlo para que vaya a un evento que es este fin de semana también es que el Club Rotario de Reynosa Empresarial los invita al Club Altum a beneficio de operación infantil de labio y paladar hendido es a las 9 de la noche el día de hoy 20 de noviembre así que le invitamos a que usted forme parte de este evento y ayude a todas esas personas y a esas familias y bueno pues con esto vamos a cambiar de tema vamos a platicar de cómo puede incrementar las ventas de un producto o de algún servicio y para eso pues quién mejor que nuestra amiga y asesora de negocios Elizabeth Davis muy buenos días Elizabeth un placer de regreso de regreso buenos días muy buenos días platiquemos de esto definitivamente para cualquier negocio lo importante o una de las cosas muy importantes son las ventas cómo hago para incrementar mis ventas Bueno Mayra primero que nada pues las ventas es lo que es realmente el corazón de todo negocio no servicio y bueno en esta ocasión me quiero dirigir a dos ventas bueno dos tipos de ventas que son las ventas relacionadas y las ventas transaccionales es importante primero que identificamos cuál es el tipo de servicio o de producto que nosotros estamos vendiendo las ventas relacionadas pues ya sabes son todas aquellas que encontramos cuando ahorita es muy ad hoc por la temporada que vas a hacer un pastel o vas a hacer un pie o lo que sea para festejar y vas a encontrar el molde al lado de la caja de harina vas a encontrar más ingredientes esas son las ventas relacionadas entonces siempre tenemos que estar muy enfocados en nuestro producto que que otra cosa podemos relacionar con nuestro producto para incrementar eso me parece muy bueno porque de hecho sucede que uno cuando va a comprar algo dices bueno ya que lo ves lo necesitas lo necesitas o sea no ibas por eso ibas por otra cosa pero una vez que ves al lado por ejemplo como comentas el molde o algo para decorar dices y si lo decoro y entonces se aprende como que ahora sí que el foquito y yéndonos más local Mayra por ejemplo las personas que están en la industria de la comida en restaurantes pequeños pues un mesero es tu vendedor realmente es lo que es el trabajo del mesero cuando tú vas a pedir una pasta o vas a pedir cualquier tipo de alimento pues siempre es como que qué es el producto que puedes relacionar con lo que estás solicitando por ejemplo no sé una pasta dices bueno esta ensalada iría muy bien entonces prácticamente tu mesero tiene que tener la conciencia de que es tu vendedor no es nada más la persona que está levantando una orden no digamos como para negocios locales o más pequeños y bueno Mayra las ventas transaccionales yo creo que son como que en las que tenemos que enfocar un poquito más esas son las que hacen la transacción de qué manera tú desarrollaste la transacción con tu cliente es la manera en la que van a incrementar tus ventas por ejemplo si estás vendiendo un auto no van a venir a comprarte un auto en una semana o no es como que vas a relacionar probablemente como vendedor de autos una venta sin embargo dependiendo cómo fue la experiencia de la persona que compró contigo de qué manera fue que tú vendiste hiciste ese impacto de esa transacción es lo que te va a referir y te va a hacer que tú sigas creciendo de clientes es muy importante que te enfoques no solamente en mantener a tus clientes sino también en crecer tus clientes definitivamente la cuestión de las ventas es un tema que se tiene que platicar y que solamente y que aparte es un concepto que no solamente lo tiene que tener el pues ahora sí que el dueño del negocio o el empresario el equipo total lo tiene que tener todo el equipo porque es en conjunto y mira hay mucho también estamos hablando de que vamos a determinar las ventas por el tipo de personalidad de la gente después hablaremos de eso es bien importante saber a quién le estás vendiendo definitivamente Elizabeth ya para finalizar hay que recordar a la gente que hay que actuar aquí siempre nos nos importa y nos gusta motivar a la gente a que dé el primer paso a que lo haga así es Mayra y que llamen porque vamos a estar realizando un seminario sin costo para darle más información a la gente de lo que estamos desarrollando del servicio a la comunidad realmente queremos que crezcas tu pequeño negocio y que no tengas ideas contrarias a lo que es desarrollar o crecer tu negocio de casa hacerlo formal y seguir creciendo la economía aquí en Macalm definitivamente nos gusta así que ya sabe el número de teléfono en pantalla para que pueda tomar nota y asistir a este seminario gratuito te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy te esperamos muy pronto felicidades ayer estabas de cumpleaños gracias que sigas cumpliendo muchos más y gracias por siempre acompañarnos aquí gracias y bueno pues con esto vamos a la pausa y continuamos con más aquí en Acceso Total y